Hay un apartado en materia de urbanismo donde se traen dos asuntos relevantes, uno de ellos la aprobación definitiva de la licitación del pliego del servicio público de transporte urbano, el pliego de autobuses, donde lo que se abordará en este pleno será la declaración, en el que declarar la licitación válida, clasificar las tres ofertas que había y declarar como oferta más ventajosa la que la mesa de contratación determinó, que es la de la Corporación Española de Transporte Social, SLU. También en este apartado de urbanismo, ahí viene la aprobación definitiva del convenio, que ya se vio de manera inicial en pasados plenos, el conocido de Cándido, del Hotel Cándido, donde lo que se viene a regular es a regular una situación de edificabilidad, donde se hará una modificación parcial del plan general urbano y se firmará definitivamente este convenio, donde por parte de la propiedad tendrá una mayor edificabilidad en su parcela y por parte del ayuntamiento ganará espacios tanto verdes como de vía pública en fechas breves en cuanto esté finalizado y firmado este convenio definitivo. La incorporación del compañero Ángel Verbel como concejal del Grupo Municipal Socialista como consecuencia de la dimisión en el anterior pleno del compañero José Bayo. Gracias por ver el video.